Segundo misterio, segundo misterio gozoso, la visitación a María Santísima, de María Santísima a su prima Santa Isabel, a su pariente Santa Isabel, y ella, Isabel, se llena de gozo al escuchar el saludo de María Santísima y exclamo en alta voz, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Pater Nostr, cueste en chelis, ante feche tu ornamentum, avenia renuntum fiablon dastua, secoten chelo et intera. Pater Nostr, cotillanum danovis sodi, edevitinovis debita nostra, secotenos debiti vos debitoribus Venenos enducas en tentación, se libera nos a malo, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita tu y mulher y vuce, beneditos frutos ventes tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatorius, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita tu y mulher y vuce, beneditos frutos ventes tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatorius, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita tu y mulher y vuce, beneditos frutos ventes tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatorius, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneditos frutos ventes tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora per nobis pecadoribus. Nuque tin ora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, domenus techum. Beneitatui, mujer viuse, benefited tus brutos, bendis tu yesus. Santa María, mater Dei, ora per nobis pecadoribus. Nuque tin ora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, domenus techum. Beneitatui, mulher viuse, benefited tus brutos, bendis tu yesus. Ave María, gratia plena, Dominos tecum Beneita tu mulheribus e beneitos brutos ventes tu yesos Santa María, gratia plena, Dominos tecum Ave María, gratia plena, Dominos tecum Beneita tu mulheribus e beneitos brutos ventes tu yesos Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus, nuque tin hora amortis nostre, amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, sicutere no principio, non es sempre, en sécula, séculorum, amén. María Madre de Grata, emate misericordia, tú nos haces protege, en hora amortis, usi peche. Obune, Jesús, debiti nobis debita nostra, salvanos allá en infernis. Versud in cielo mones ánimas, pra certienes con misericordia, tua máxima indigencia, amén. Requiem eterna, abdonais, domineis perpetua, luchadeis, recachen en paz, amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de María Santísima Virgen. Dice Isaías, y así hay aquí que una virgen dará a luz. Y la Santísima Virgen se llama María. Es la Madre de Dios, Madre del género humano. La que permaneció firme a la voluntad de Dios. Padre Nostra, que es en cielo y santificia tu nombre en tu. A ven y reino en tu, fia, abdonais, tu haces, cotencialo e tíntena. Padre Nostra, cotidiano de nobis odia, debiti nobis debita nostra. Sincu de nos, debiti vos, debitori vos nosui. Venenos enducas en tentación, se liberanos amado, amén. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedita, tumulieribus. A beneditos brutos ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus. Nuquetinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedita, tumulieribus. A beneditos brutos ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus. Nuquetinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedita, tumulieribus. A beneditos brutos ventis, tu yesus. Santa María, materiaidera por nos pecadores, no de que tu gloria a nuestras vidas. Ave María, gracia plena, toma usted, con benedito tu mujer yuce, benedito por tus pentes tu y Reporting. Santa María, materiaidera por nos pecadores, no de que tu gloria a nuestras vidas. Ave María, gracia plena, toma usted, con benedito tu mujer yuce, benedito por tus办ítos tu yBay. Dios les bendiga $436. santa maria mater de ahora por nobis pecador y bus nunca tin hora mortis nostram en ave maria gratia pena dominos tecum benedicta tumulier y bus de benedictus brutus ventis tu yesus santa maria mater de ahora por nobis pecador y bus nunca tin hora mortis nostram en gloria patria filo espíritu santo cicuter en un principio en un examper en secular secularum amén maria madre de grata mate misericordia tú nos haces protege en una muerte sus y pelle obo leyesus diviti nobis evita nostram sálvanos allá en inferno y disperso de un cielo mones ánimas placer tienes que misericordia tu a maxima lindigens amén requiem eternum donais domina los perpetua lucha de y recachen en paz amén en el cuarto misterio gozoso la presentación del niño jesús en el templo paternos tercues en cien y santo chetor no mentum a venir en un tún fiabluntas tu aseco tincheno de títera paternos tercote en un dano viso die de vitino vis de vita nostra seco tenaus de vitibus de vitoribus nostri venenos en tu caso de adicción en misericordia nos amado amén ave maria gratia plena dominus tecum benedictus benedictus frutus 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 tuyesus santa maria matete permita en un segundo hola hola ¿Me tengo que bajar? ¿Me bajo? ¿Me bajo? Ok, gracias. ¿Me tengo que bajar? ¿Me bajo? Amén. 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 adoráramos, entonces recordamos que tenemos que tener una buena confesión, hacer una buena confesión, un buen acto de conciencia una buena confesión, arrepentirnos de nuestros pecados y también recordamos que tenemos que comulgar después de una buena confesión de rodillas y en la boca y cuando acabas de comulgar agradece a Dios dale gracias a Dios porque te ha alimentado con su cuerpo, con su sangre con su alma, con su divinidad de verdad que dale muchísimas gracias a Dios llégate de nuevo, te regresate de nuevo a la banca híncate, póstrate y si tú no puedes comulgar ahorita físicamente, te recomiendo que ahí en la iglesia especialmente en la iglesia tradicional hay misales están las oraciones desde las últimas páginas, está en inglés, está en español depende como lo quieras pero las últimas páginas vienen las oraciones oraciones sobre sobre cómo adorar a la Santísima Trinidad que está presente en la bendita Eucaristía cómo adorar, cómo agradecer todos los beneficios que Él nos da entonces hagamos eso haz una comunión espiritual híncate, híncate, póstrate cuando está el sacerdote dando la comunión debes de estar hincado cuando está el sacerdote consagrando debes de estar postrado debes de estar hincado debes de estar adorando aunque nomás digas Señor mío y Dios mío yo creo adoro espero confío y os amo repite eso Dios mío yo creo adoro espero confío y os amo puedes decir toda la oración Dios mío yo creo adoro espero confío y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no confían y no os aman Dios mío yo creo adoro espero confío y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan no confían y no os aman entonces hagamos de verdad una buena acción de gracias hagamos una buena reverencia por eso es muy letal letal que comulguemos de rodillas y en la boca de rodillas y en la boca nada de tomarle con nuestras manos no 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 siempre de rodillas y en la boca que el sacerdote solamente es el único que está autorizado para para consagrar y está autorizado para tocar al santo de los santos que es nuestro señor así es que no te confundas y no caigas en esa blasfemia y decimos paternoster quest in chelis santo piché el turno venia reino en tu fia voluntas tuas y cotoncialo y entera paternoster cotidian de la visoria y diviti novis de la vida nuestra santo piché santo piché y no caigas tentación se libera nos amado amén ave maría gratia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus benedicta benedicta santa maría mater de hora pro novis pecador y bus nuque tinora mortis nuestra amén ave maría gratia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus benedicta brutus tui yesus santa maría mater delta novis pecadores nuque tinora mortis nuestra amén ave maría gratia plena dominos tecum benedicta tui mulieribus benedicta pronBLES tui yesus santa Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frutos ventis tu yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frutos ventis tu yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frutos ventis tu yesus. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedictus frutos ventis tu yesus. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tino ora mortis nostre, amén Gloria a Patre, Filho e Espíritu Santo, sicuteren un principio en un esemperen sécula séculorum, amén María Madre de Grate, Mate Misericordia, Tú nos haces protegen ora mortis sucepeche Obone Iesus, divita y nobis de vita nostra, salvanos allá en infernis, perso en cielo, mones ánimas Pra serte anesco en misericordia, Tua máxima en indigenza, amén Requiem eternam donais domineros perpetua lucha deis, recachen en paz, amén Miren, San Agustín que fue alrededor de los años 300 a 400 después de Cristo, estamos viviendo en el 2024, desde los años esos después de, fíjate, San Agustín fue de los primeros siglos, 200, 300 al 400 y desde antes, desde antaño, desde los principios de la iglesia todos los apóstoles, todos los santos siempre han tenido una devoción, una adoración a la sagrada comunión, ¿cómo te atreves tú? ¿cómo me atrevo yo? ¿cómo nos atrevemos todos a hacer, a normalizar el sacrilegio de tocar a nuestro Señor Jesucristo? No podemos aceptarlo, no podemos, por más de que nos digan, oh sí, está permitido, oye, ¿sabes cuándo solamente está permitido agarrar la custodia? ¿sabes cuándo solamente está permitido salvaguardar a nuestro Señor Jesucristo? O sea, tocarlo, y no lo debes de tocar, al menos que sea honestamente, no haya otra opción, pero, por ejemplo, vienen, viene, te voy a dar un ejemplo, esa es la única vez que puedes tocar a nuestro Señor Jesucristo, viene una, una balacera, y empiezan a balaciar a todo mundo, y están, entran a la iglesia, a quererla derribar, a demolerla completamente, tú estás ahí, y alcanzas a mirar que están haciendo eso, entonces tú puedes ir al sagrario, antes de que agarren las, las, están a punto de agarrar las, las, la sagrada eucaristía de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo, tú puedes, si no tienes nada más, agarra tu ropa, y así, agárrala y salvaguárdala, y puedes huir con ello, esa es la única vez que puedes hacerlo, cuando tú estás protegiendo a nuestro Señor Jesucristo de que sea ultrajado, blasfemado, de que sea tocado irreverentemente, es la única vez, fuera de ahí ya no puedes, solamente el sacerdote, nada de que los ministros extraordinarios, nada, 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 no, no te creas eso, no te creas eso, recuerda lo que dice San Pablo, San Pablo, creo que es en la carta a los Corintios o a Gálatas, no me acuerdo muy bien, pero dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces, te van a permitir blasfemar a Dios, te van a permitir ir en contra de la moral, te van a permitir y van a, van a legalizar, a descriminalizar la pedofilia, van a descriminizar la, la, el robo, el aborto, el asesinato, como ya lo estamos viendo, pero no, por conciencia no lo puedes hacer, porque va en contra de la moral, va en contra del Dios creador tuyo, no puedes, siempre tienes que tener en tu conciencia los diez mandamientos, tienes que tener los sacramentos, tienes que tener los pecados mortales, los pecados capitales, cuáles son, tienes que tener por eso formar tu, tu conciencia una buena doctrina, nunca puedes ir en contra de Dios, por eso mismo San Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene, no todo le conviene a la salvación de mi alma, que salieron con lo del bicho raro que hubo hace unos años, todos se tienen que pinchar, tú lo hiciste, qué triste, qué tite, ahora sí dice mi hermana, qué tite, no, no lo hagas, porque sabes lo que tenía esas ampolletas, células de bebés abortados, y eso va en contra de la moral cristiana, eso va en contra de cualquier, de la vida, si me entiendes, no puedes hacerlo, entonces ten cuidado en eso, y vamos a culminar este santo rosario, mil disculpas del tanto ruido que estoy aquí en la carretera, que me están arreglando una llanta, y pues tal vez se escucha muchísimo ruido, pero más de lo usual, verdad, pero mil disculpas, entonces vamos a decir, salve Regina, mater misericordia, vida dulce espes nuestra sabe, a ti clamamos, exulis filigeven, a ti suspiramos, ya mente se flente, sin el lacriman vale, ea ergo abogada nuestra, y los tuos misericordios óculos sanos converten, e yesum benedictum frutum ventris tui, nobis vos auxilio mostende, o clemen, o pia, o dulce virgo mariano, ora pronobis santa de igienites, un digni eficamro en promesión de vos cristi, amén. Vamos a decir a San Miguel Arcángel, santo Micael Arcángelo, deféndanos en prelio, contra el licuice de incidas diabli, este presidio, imperiti el ideo, seplices de precamor, tu que príncipe milicia celestis, satana maliosco espíritus malignos, que perdición inanimar, un pervagante en el mundo, divina virtud en el inferno de trude, amén. Ay Roberto, ay Roberto, bueno, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, decimos, dulce madre no te alejes, tuviste a nosotros una parte, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Dice Roberto, llama al tripo A, claro, claro, pero sabes que no puedo llamar al tripo A, porque estoy aquí a unos minutos, gracias a Dios, entonces si alcancé a llegar, si no se hubiera llamado al tripo A, y qué ironía que para ellos trabajo. Entonces sí, bueno, pues muchísimas gracias, que pasen un bendecido día, recuérdate las palabras de San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla, pecaríamos si no la adoráramos, entonces volvamos, una vez que vayas de nuevo a la iglesia, agradece a Dios, si te puedes confesar, confiésate antes de comulgar, claro que debes de hacerlo, eso es importantísimo, mismo San Pablo, otra vez San Pablo, no lo vuelve a recordar, primera carta de los Corintios, capítulo 11, lee todo el capítulo 11, y ahí mismo dice que tenemos que tener una recta conciencia, tenemos que tener libre de todo pecado para poder comulgar, si nosotros pecamos en pecado mortal, sin habernos confesado, fíjate lo que te voy a decir, si tú no te confiesas, y estás en pecado grave, y si no disiernes el cuerpo que está recibiendo, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, comulgas tu propia condenación, así de drástico es San Pablo, y así de drástico es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que comulgar, den conciencia a quién vas a recibir, que es nuestro Señor Jesucristo, y haciendo reverencia, y después de una buena confesión, así es que no quieres comulgar, de verdad, no quieres comulgar tu propia condenación, ¿verdad? Yo no, que Dios me libre de eso, y créeme que me libró de muchas veces, que antes de saber bien la doctrina, bueno, aprender la verdadera doctrina, créeme que lo hice bastantes veces, por cual me arrepiento completamente, y agradezco a Dios de no haberme condenado, entonces, viva Cristo Rey, y viva María Santísima, dulce madre, no te le dejes, estuviste a nosotros una parte, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes, permítame un segundo, ¿cuánto le debo? Ahí adentro, ¿adentro? Ok, gracias. Ve conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Ya lo había dicho, pero ni modo, otra vez, no está de más, bueno, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva María Santísima, reina y madre de todo lo creado, que pasen un bendecido día, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.